El 16 de abril de 2018 fue anunciado como el día cero del agua para la ciudad del Cabo, Sudáfrica. En ese momento, el consumo de agua era de 50 litros por persona, cuando en años anteriores era de hasta 300 litros, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El día cero del agua se conoce como el momento en que una ciudad, región o país se quedará sin el recurso suficiente para satisfacer plenamente las necesidades principales para subsistir o desarrollarse. El día cero significaría una gran crisis del agua en una región. De acuerdo con datos del Instituto de Recursos Mundiales, México ocupa el lugar 24 de países con mayor estrés hídrico y 15 estados tienen un promedio extremadamente alto. Baja California Sur encabeza la lista, le sigue Guanajuato y en tercer lugar está la Ciudad de México. Entre los estados en riesgo están el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León y Jalisco.